Yogan, continuamos aquí en un cuarto de expresión, pero antes que nada, antes de continuar, queremos agradecerle a toda la gente que nos vea a través de sus televisiones. Yo quiero agradecerle a la gente que nos ve, que se da el tiempo para vernos. Muchas gracias, chavos, si ustedes acaban de prender su televisión, no se preocupen, porque pueden ver el programa completo en YouTube, nada más tienen que buscarnos como un cuarto de expresión. Sí, con esto del internet, con esto del internet ya súper rápido, está bien fugaz la cosa, nada más le pones un cuarto de expresión y un cuarto de expresión 24-7, señoras y señores, ¿cómo no, eh? A domicilio. Oye, tengo una pregunta medio indiscreta. Dime. ¿Sabes bailar? No. Bueno, la verdad es que yo creo que sí sabes bailar, te voy a explicar por qué. Cuéntame. Porque bailar significa cualquier movimiento corporal acompañado de música. ¿Esto es bailar? Por tanto, esto es bailar, ¿por qué? ¿Por qué es expresión? ¿Qué es el movimiento corporal? ¿Así bailo yo? Oye, pero para no seguir haciendo el ridículo, ¿qué te pasa si nos vamos a ver la cápsula del Culturizate de danza contemporánea? ¡Vámonos! Mientras tú y yo, sospección corporal. Hoy en Cineteatro hablaremos de la danza contemporánea, un tipo de baile que surge como una reacción a las formas clásicas como el ballet, y probablemente también surgió como una necesidad de expresarse más libremente con el cuerpo. Este tipo de danza busca expresar a través de un bailarín una idea, un sentimiento, una emoción, al igual que el ballet clásico. Sin embargo, mezcla movimientos más libres corporales propios del siglo XX y XXI. ¡Gracias por ver el video! El origen de este tipo de baile se remonta hasta finales del siglo XIX. Inicialmente se buscaba una alternativa a la estricta técnica del ballet clásico, donde comenzaron a aparecer bailarines danzando descalzos y realizando saltos menos rígidos que los tradicionales en el escenario. Con el tiempo fueron apareciendo variaciones en la técnica clásica, la cual brillaba ya por su ausencia, e incluso se introducían movimientos de otros estilos de baile, como un baile africano, movimientos tribales, acrobacias y mucho contacto físico. ¡Gracias por ver el video! Antes del final de la Segunda Guerra Mundial, este renovado estilo de danza se llamó danza moderna, pero con su evolución desde finales de los años 40, en adelante se llevó el término a danza contemporánea. Hoy en día es una de las técnicas modernas que dejan paso a un torbellino de mezclas de estilos, llegándose incluso a no dejar claro qué estilo se asemeja o qué patrones se pueden seguir en este tipo de danza. Como se dice hoy en día en la danza contemporánea, todo se vale. ¡Gracias! ¡Gracias! No. 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 Definitivamente no. No. La verdad es que intentamos esto de la danza contemporánea y ni por la cápsula se nos pegó. No, veníamos un poco inspirados, pero creo que sí necesitamos un poquito más de entrenamiento y disciplina, chavo. Yo creo que lo vamos a dejar de lado. No lo hacemos. Y vamos a ver el hashtag ¿Me molesta qué? ¿Qué te molesta, Dami? Que molesten a los patos, definitivamente No, que me molesten a mí Tú no sabes lo que duelen los mordidos de patos ¿Por qué? Cuéntame Mejor dime qué te molesta A mí me molesta no saber bailar Me molesta qué? ¿Me molesta qué? No hemos visto el hashtag Pues vamos a verlo Como patos Bueno, a mí me molesta que todo hoy en día esté muy caro Me molesta que ser de rancho y que haga mucho calor Me molesta no poder estacionarme en lugares pequeños A mí me molesta que me digan qué hacer Pues a mí me molesta la madrilda y reprobar mis materias Me molestan los exámenes de recuperación Me molesta que algunas personas sean hipócritas No me gusta el humo de tabaco Y ya Odio a la gente que se queja mucho de sus problemas Y no los resuelve jamás Me molesta que la gente hable mal de mí Si no me conoce Me molesta que haga tanto calor Me molesta que las personas no disfruten los buenos momentos Me molesta que no le den trabajo a personas tatuadas Sin que cuenten con sus estudios o su personalidad Lo que no me gusta en general Es las personas que no confían en mí O que me mienten y son de doble cara Que por ejemplo conmigo son muy buena onda Pero a mis espaldas dicen muchas cosas de mí Dicen rumores No me gusta en general Por ejemplo los días soleados Pero más que nada no me gusta el tipo de gente que es así Y aparte que no me gusta la homofobia La homofobia es lo que más me molesta en este mundo Porque pues en el mundo todos somos iguales No importa tu religión Tu clase socioeconómica Tu orientación sexual Creo que ya es lo que más no me gusta del mundo Por así decirlo Me molesta el calor Me molesta el sol Me molesta la gente hipócrita Me molesta que no haya helado en mi casa Bueno, me molesta que las personas sientan Me molesta que me dejen tarea Me molesta no estudiar para un examen También me molesta que cuando no estudio saco 10 Porque no tiene sentido Me molesta que no haya del helado que quiero cuando voy a comprar Y me molesta gastarme todo mi dinero en una sola tienda Cuando puedo ir a más tiendas Y hay más ropa que no vi Y ya Me molesta que las personas no digan lo que piensan Porque tienen miedo a ser juzgadas Me molesta la gente hipócrita Que dice unas cosas y hace otras Me molesta... A ver, ¿qué me molesta? Ah, me molesta que me dejen tarea Cuando tengo muchas cosas que hacer Y más que nada cuando estoy en exámenes Me molesta pelearme demasiado con mi hermana Que la gente sea hipócrita Me molesta que la gente sea irresponsable Que no tenga compromiso Me molesta llegar tarde a los lugares Chicos, nuevamente la hora se nos fue volando Terminamos nuestro programa Una semanita más Pero, pero, regresamos la próxima semana Con más diversión Véanos, véanos Oye, pero si nos quieren seguir viendo ¿Por qué no nos siguen en YouTube? Estamos como un cuarto de expresión O en Facebook nos encuentran de la misma manera Pero si quieren seguir a la Secretaría de la Juventud CvQRO en Twitter y en Facebook también O pueden escribirnos en ArrobaSoyPoderJoven O ArrobaInJuveMX O si no Es que quería para que nos escriban Ah, perdón, perdón, perdón Oye, pero si no nos quieren escribir ¿Qué tal? Mejor que se vayan a dar una vuelta a las instalaciones Estamos ubicados en Ejército Republicano Sin número Colonia Barrio de la Cruz O nos pueden llamar al teléfono 224 2254 Extensión 105 Llame ya Así es, chicos Pues no nos queda más que agradecer A Radio y Televisión Querétaro Por transmitir este programa Por supuesto A la CEJUVE Y a la INJUVE Y a ti que estás en casita Que siempre nos ves Quédate con nosotros Que este fue Tu Mundo Tu Espacio Tu Cuarto de Expresión ¡Salmón! 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 ¡Suscríbete al canal!